Se van a quillar contigo porque la vaina está bien El desbousador, el desbousador, el desbousador Algo abusador, traigo el descontrol, traigo el descontrol Algo abusador, llégate amiguita pa' darte el abrazo el oso Ponte pegadita pa' ponerme pegajoso Yo sé que te gusta por eso me pongo odioso Peligroso y fastidioso Llégate amiguita pa' darte el abrazo el oso Ponte pegadita pa' ponerme pegajoso Yo sé que te gusta por eso me pongo odioso Peligroso y fastidioso Oso, oso, el abrazo el oso Oso, oso yo te agarro y te destrozo Oso, oso es de en bote tiene loco Oso, oso es pero ser peligroso Oso, oso, el abrazo el oso Oso, oso yo te agarro y te destrozo Oso, oso es de en bote tiene loco Oso, oso es pero ser peligroso Lo bailan colombianas, ecuatorianas y peruanas Mira como perrean las divinas bolivianas, los perrean las chilenas, uruguayas y paraguayas Dembo que yo te traigo, lo bailan en putacana Brasilera y argentina, ellas lo mueven en la playa, con amor y cariño para la mujer hispana Lo bailan en Aruba y lo perrean en Bahama, le gusta Costa Rica y lo bailan las mexicanas Llegate amiguita pa' darte el abrazo el oso, ponte pegadita pa' ponerme pegajoso Yo sé que te gusta, por eso me pongo odioso, peligroso y fastidioso Llegate amiguita pa' darte el abrazo el oso, ponte pegadita pa' ponerme pegajoso Yo sé que te gusta, por eso me pongo odioso, peligroso Oso, oso, el abrazo el oso, 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 yo te agarro y te destrozo Oso, oso, el dembo te tiene loco, oso, oso, espero ser peligroso Oso, oso, el abrazo el oso, 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 yo te agarro y te destrozo Oso, oso, el dembo te tiene loco, oso, oso, pero ser peligroso Lo bailan las casadas, las solteras y las colosas, le gustan las maleantes y a las mujeres famosas Súbele DJ que este ritmo es otra cosa, se lo suelto para así, se lo tiro pa' Europa El continente de África, mi ritmo se lo goza, soy aniva perosa y mi rima te destroza Suena en discoteca y las mujeres se alborotan, prendete una juca que llego el que da la nota Llegate amiguita pa' darte el abrazo el oso, ponte pegadita pa' ponerme pegajoso Yo sé que te gusta por eso me pongo odioso, peligroso y fastidioso Oso, oso, el abrazo el oso, 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 yo te agarro y te destrozo Oso, oso, el dembo te tiene loco, oso, oso, espero ser peligroso Esto es ilegal, esto está letal, demasiado real, con perro brutal El dembo usador, el dembo usador, algo abusador, traigo el descontrol Dime, dime, que lo que, dime, dime, que lo que Y te amigos y la compañía, andamos con Gabriel en la mente, dímelo Suárez, Dejo Martín El dembo usador, el dembo usador, algo abusador, traigo el descontrol El dembo usador, el dembo usador, el dembo usador La vaina está bien El dembo usador, el dembo usador